Y siguiendo con la serie de videos que checamos a profundidad todas estas figuras de Spider-Man Ahora les traigo esta épica figura de Spider-Man Gracias a ti que reventaste ese botón de like y suscripción Quédate ver este video Uy, la verdad es que ya estoy emocionado por abrir esta nueva figura de Spider-Man Si, si mal no recuerdo es la Iron Spider, ¿no? O bueno, al menos se asemeja muchísimo Pero no dice nada de No Way Home La verdad desconozco si estas son piezas de No Way Home Porque la verdad acaban de salir Y estoy muy intrigado Quiero que tú me digas en la parte de acá abajo Si te gustó Spider-Man ¿Qué te pareció? ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Esto estará muy interesante Aparentemente las críticas están muy a favor Y pues yo ahorita no he visto la película Este video va a salir un día después de que ya la vi Ya sé, la cronología está un poquito extraña Pero este video lo estoy grabando el día 14 Se estrena el 15 Vamos a destapar esta pequeña figura que es de Hasbro Sin tratar de hacer tan fea la caja A ver, a ver si lo podemos lograr Lo más sorprendente de estas figuras Es de que se están acabando de volada O al menos cuando yo fui había un montón En serio que había un montón de personas Haciendo como hilerita para llevarse estas figuras No sé si fui a una buena o mala Ahora no sé cómo decirlo Pero sí, había buenas personas formaditas Y aparte no sé si acaban de salir O qué rayos Pero esto fue en el Soriana Y si te lo estabas preguntando Estas figuras incluyen Así es, algo misterioso Year, que me imagino que ha de ser Como un accesorio de telaraña Oh, miren Ahorita lo vamos a comparar Con el que me salió en el video pasado Pero miren Oigan, me encanta que estas cajitas Se conservan muy bien A pesar de que normalmente Se hacen cuach estas cajitas Se conservan muy bien Miren Esta figura Uy La calidad que maneja La verdad es que se mira muy bien Me encantaría buscar las Marvel Legends ¿Qué onda? Les gustaría que grabara un tipo de vlog Buscando esas figuritas Vamos a sacar este Iron Spider Me parece que es Y miren Qué cool Oigan, se siente una excelente calidad No se siente como de ese plástico chafón Oh, miren Y también tiene articulaciones bastante buenas Para el precio Porque pues cuesta 289 estas figuras Pero miren Quiero que vean la articulividad No sé si eso es una palabra Bueno, lo que se puede articular del codo No manches Se le disbloque Se le Si Se le tuerce por completo También el hombro Y aquí me encanta de que Sigue el patrón A ver Quiero que enfoque Aquí empieza su patrón en el hombro Y sigue hasta la araña del pecho Y como no No se pierda la costumbre Haciendo el clásico logo de De la araña De este hombre araña Si mira Muy cool esta figura También si nos vamos Para más abajito Podemos ver aquí Que están sus botitas De color rojo Está muy cool Aquí tiene en la parte de acá abajo Una base Quiero que tú me digas también En la parte de acá abajito Cuál es tu personaje Que ha interpretado Spider-Man O bueno Mejor dicho Actor Que ha interpretado Spider-Man Que más te ha gustado Si Tobey Maguire Andrew Garfield O Tom Holland Estaría interesante ver Cual de los tres Va a ser el más elegido También los ojos Característicos Que son un poquito Más pequeños A mí se me lo preguntan Este tipo de ojos Si es el que más me gusta Que están así Chiquitos Blancos Y tienen así como Puntiagudo En la parte de arriba Está muy cool El diseño Y la cabeza Está un poquito tiesa Pero también Es articulable Lo que único Que si no me gusta Es la parte del cuello Que si se mira Como de un plástico Un poquito corrientito Pero la cabeza Es así Gira para todos lados A excepción de arriba Y bueno Abajo así gira Si pueden darse cuenta Abajo así gira Pero así está normal Y no No gira para arriba Las piernas No tiene articulaciones En las rodillas Más sin embargo Si tiene articulaciones En esta parte del cuerpo En ambos lados Si puede simular Como si estuviera caminando Y lo particular De estas figuras Es de que Como ya es bien sabido Incluyen Así es Accesorios Y la voy a estar comparando Con la figura Que vimos En el video pasado Miren esta figura Este accesorio Mejor dicho De como este Es como de los hechizos ¿No? Es como de los hechizos Hechizos De Doctor Strange Parece ser A ver Lo voy a colocar En esta parte Me imagino Que va O bueno A lo mejor iba ¿En qué parte Creen que vaya? ¿Aquí o del otro lado? ¿A la vista? No le digo forma A ver En la parte De aquí atrasito Dice ¿En qué parte va? Ah Airen sí Aquí está haciendo El símbolo De rock and roll Así que si va Del otro lado Vamos a tratarlo De poner De la manera correcta Ah A lo mejor va De esta manera Hacia arriba A ver Lo vamos a tratar De conectar Bien No quiere encajar Como que Se está batallando Muchísimo Para poder Ahí está Ahí está Creo que ya fue Encajado Ahí está Oh Si está perro Y el accesorio Aquí tenemos como Me imagino Que como simulando La telaraña Chispitas Rayos láser Como de esas veladoras Que le pones al pastel Y suelta un montón De chispitas Me encanta Como tiene las capas Como si fuera Shrek La cebolla no Capa tras capa Está muy cool Y también aquí Se sigue Viendo un poco Quiero que enfoque Está un poco Como traslúcido Esta cosa Porque se alcanza A ver A un poquito El traje negro De este Spider-Man Aunque eso sí Este negro Me gustaría que fuera Más negro aún O sea Está como un gris Entre gris Y Entre café Y gris Y está un poquito Extraño este gris No me termina de convencer Me gustaría que fuera Por completo negro Pues sí En la publicidad Ahí aparece que es Del mismo tono de negro Que los ojos Los ojos Por lo menos Sí son de color negro Pero creo que por el precio Dejan un poquito Que desear O bueno Lo más importante Coméntame tú En la parte Acá abajito ¿Qué opinas ¿Qué opinas por este precio De 300 No 289 pesos Vamos a seguir Con el siguiente Accesorio No creo que se me caiga La caja Y el siguiente Accesorio No manches ¿Por qué tengo La cámara tan arriba? Voy a bajar Tentito la cámara El siguiente Accesorio Aquí lo podemos ver Es este plastiquito Esta protección Del pecho Que tenemos por aquí Ah canijo Está curioso Me gusta que es como La intención Como si estuviera agarrando Me da la finta Como si fuera Una araña No manches No me digas Que se introduce Por aquí En el pecho Ah ok Creía que estaba Completamente cerrado Pero no Miren aquí Se puede abrir Y el detalle Hasta si tienen Los dedos anchos Podría caber Bueno Ni tantos Mis dedos Están bien blaquitos Y me cabe Imagínate Traer un anillo Así como De Spiderman Eso está súper cool No manches Si queda bastante bien A ver Lo quiero encajar aquí Yo creo que Va De Si Tiene que ir de esta manera Porque el pecho Pues está más amplio Y la cinturita Oh Miren Que detallazo Ya va quedando Este Peter Parker Este Spiderman La verdad es que Se mira súper cool Y lo quería comparar Con Así es El traje De Spiderman Que es de la misma serie De este Y como no También tengo Sus respectivos Accesorios Como este Rayito láser Que está lanzando Telarañas Que por cierto En el video pasado Ah no me quiero enfocar Pero en el video pasado No lo había mostrado Tan a detalle Y miren Así es el detalle Que incluye El traje negro De Spiderman Por aquí Un ladito Lo voy a poner Y a su vez También incluye Este pequeño accesorio Que es como una Mascarita Ahí lo pueden ver Del hombre araña También está súper cool Pero ¿Cuál irá a ganar? A ver Si lo estoy Completamente honestos Ah es que el rojo Me encanta El color rojo Me encanta Y si hubiera Uticiado un negro Negro Así como el negro De color de la mesa O sea se alcanza Se alcanza a ver Que pues ahí Hay algo Pero no O sea Es como un negro Más clarito Y eso no me termina De convencer Así que por ese lado Si me decido Por este traje De Spiderman Con color rojo Y negro Que con los accesorios Ya de igual manera Se mira muy bien Y me encanta Como encaja A la perfección Este guante Del Iron Spare Vamos a ponerle Los dos sus accesorios Y así quedaría ¿Cuál te gusta? No manches Esta cosa se mira Y rara en la cabeza Parece que le lanzaron Una telaraña Pero esta armadura Se mira muy chila Uy si tuviera el puño Pudiéramos ponerle Los ambos accesorios En la mano Y ya fuera un monstruo Este Spiderman Y otra figura Que tampoco se queda atrás Era estas figuras De Infinity War Que vendían por Bueno ahorita Están vendiendo por 99 pesos Están bien baratísimas Estas cosas No puedo creer A ver Lo vamos a comparar Con justamente El que es El correspondiente O al menos eso parece Miren nada más A ver Quiero que enfoque bien Si se dan cuenta Uno tiene muchísimo más detalle Que el otro Por supuesto Y que lo diría Es la de 99 pesos Como le metieron lana Y buen moldeo A estas de 99 pesos Y si se dan cuenta Está más grande todavía Y tampoco Tampoco tiene articulación En las rodillas Me imagino que esto Es por cuestiones De estabilidad Que sería un poco más difícil De ponerlo estable Pero ya se va armando Buena la colección A ver Si hacemos nuestras buenas Matemáticas Le vamos a poner Esta cosita aquí A ver ¿Le cabe? ¿Le caben los diferentes accesorios A diferentes Spiderman? Y Si Si En efecto Le cabe No manches Y mira bien raro Este Spiderman Si En definitiva Me quedo Con el negro Coméntame tú En la parte de acá abajito ¿Cuál de los dos Te gusta más? Si el de traje rojo O el de traje negro Y miren Si sacamos Las matemáticas Llevamos dos accesorios Misteriosos Uno, dos, tres, cuatro Tiene cuatro accesorios Misteriosos Eso da un total De cuatro figuras Si mal no me parece No sé si alguna Sea misterio Otra Creo que otra Era la de Otro traje De Spiderman Si mal no recuerdo Y coméntame tú En la parte de acá abajito ¿Cuáles eran los demás Diseños que te podían salir? Y si le pegas Su buen respectivo Like Como no Traeré de más figuras Nomás dime ¿Qué figuras Quieres que traiga de Spiderman? Y si es que existen ahorita Actualmente De Spiderman No Way Home Así que ya sabes Si te encantó este video Viendo esta figura Que está súper chila De Spiderman Suscríbete en la parte de acá abajo Que este en verdad Me ayuda muchísimo En seguir trayendo Más videos como este Que la verdad Estas figuras No son nada baratas Sin más que decir Yo me despido Por este puto fritas Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós